¡Nos quieren y partid! ¡Nos quieren y partid! ¡Nos quieren y partid! Este grupo de niños, todos alumnos del PRONOEI César Vallejo, protestaron en los exteriores del Centro Educativo Municipal, tras enterarse que la institución iba a ser cerrada por disposición de la Gerencia Regional de Educación. El PRONOEI, ubicado en el sector El Paraíso, en Moche, desaparecerá este año debido a que existe un jardín del Estado cerca y se ha dispuesto que ya no se acepten matrículas para el 2017. Esto generó el reclamo de los más pequeños. Pues nos preocupa porque hemos luchado tanto para tener un local para nuestros hijos y ahora que lo quieran cerrar, bueno, nos preocupa eso, ¿no? Pidemos que sigan acá, ¿no? Porque vuelta, no hay donde llevar a los niños a la distancia, vuelta nos cobran. 25 niños estudian en la institución César Vallejo, muchos de ellos de las zonas más pobres del distrito de Moche. Bueno, es la preocupación de los padres de familia porque, ¿dónde van a ir sus niños, no? Por lo que el PRONOEI se creó con la finalidad de abarcar a los niños de escasos recursos económicos que no tienen de repente para un jardín del Estado, si bien es cierto, es del Estado, pero cobran a PAFA, cobran portero, cobran personal de limpieza, cobran auxiliar. El PRONOEI César Vallejo fue creado hace ocho años y recién ocupa esta moderna instalación que fue construida por la Municipalidad de Moche, exclusivamente para el servicio educativo. Nosotros no teníamos un local, recién el año pasado el alcalde de Moche nos ayudó con la construcción de este local, como ustedes ven, es un local amplio y adecuado para los niños. Otros dos PRONOEIs serán cerrados en Moche y en la provincia de Trujillo existirían otros 20 en la misma situación.